Déjame que te cuente el mes Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del ríe la alameda Déjame que te cuente el mes Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la alameda Déjame que te cuente el imeño Ay, deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno tu sentimiento Aspira de la lisura que da la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente y en galana la alameda Que el río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa caminaba la flor de la canela ¡Gracias! ¡Gracias!